Música Música ¿Sabes que no encuentro la razón de dar por fin un sentimiento existente? Creo que se nos pasó mal después de tanto discutir se nos paró Descubre que suena el cambio de experimentos y van arruinando fuertemente mi exterior Para que me haya perdido la congencia quiero que no me quede nada que gastar Siempre difícil puedes invitarme luego a que volver Nunca hay tiempo para no estar pegado a ti Música 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 Música